Hay hombres que trabajan como si fueran a vivir eternamente. Al final lo que importa no son los años de la vida, sino la vida de los años. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado. Es la preocupación por las cosas, más que ninguna otra cosa, lo que evita que el hombre viva noble y libremente. La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen y no se masacran. Lo que se ha hecho no se puede deshacer, pero se puede evitar que ocurra de nuevo. Ten una sola mente y una sola fe, entonces podrás conquistar a tus enemigos y tener una vida larga y feliz. Recordad que el secreto de la felicidad está en la libertad, y el secreto de la libertad en el coraje. Quiero morir siendo esclavo de mis principios, no de los hombres. Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, realizar un diagnóstico falso y aplicar después remedios equivocados. Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano. La medida del amor es amar sin medida. Lo que cuentan no es quién eres, sino quién crees que eres. Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa, sabiendo que tienen una. Suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran y fusionan. El instinto trasciende al conocimiento. No hay barrera, cerradura ni cerrojo, que puedas imponer a la libertad de la mente. El signo más cierto de la sabiduría es la serenidad constante. La naturaleza ha hecho al hombre feliz y bueno, pero la sociedad lo deprava y lo hace miserable. Nuestra mayor debilidad radica en la renuncia. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. He aprendido más de mi única derrota que de todas mis victorias. La vida debe ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. El hombre es dueño de su destino, y su destino es la tierra, y él mismo la está destruyendo hasta quedarse sin destino.